Se escucha el sonido de los taladros en el interior de la Macarena. Una veintena de familiares de los generales franquistas, Francisco Boorquez, Keipo de Llano y su mujer, asisten en la estricta intimidad a la exhumación de sus restos. A las 2 y 20 salía de la basílica la furgoneta fúnebre. Era recibida con tímidos aplausos de algunos familiares. ¡Viva Keipo! Hoy cumplimos una deuda histórica con las víctimas del franquismo. Es Paqui Maqueda, presidenta de la asociación Nuestra Memoria. Ha sido un honor ver salir los restos de Keipo de Llano y gritar en nombre de mi familia, y gritar en nombre de tantos y tantos que hay ahí. Keipo de Llano fue el responsable de 45.000 fusilamientos durante la guerra civil y los primeros años del franquismo, entre ellos el de García Lorca y Blas Infante. Hoy hemos conseguido que una hermandad, una hermandad católica, deje de cobijar a un genocida. Enterrado con honores hace 70 años, ahora con sus restos fuera de la basílica, la hermandad de la Macarena cumple así con la recién aprobada Ley de Memoria Democrática y pide que la dejen al margen de polémicas ideológicas.